Yo voy a seguir insistiendo en las posibilidades infinitas que hay de encontrarnos todos en aquello que nos une, que son muchísimas las cuestiones que forman parte de las preocupaciones comunes de los partidos y que tenemos la obligación de tratar también de encontrar lo que nos une a la hora de encontrar las soluciones a esos problemas. Así que en las próximas semanas, en los próximos días, los socialistas hablaremos de lo que nos une, del cauce central de acuerdos, también en algo que en los últimos días, en las últimas semanas ha estado en el centro de la polémica política en este país, como es también la renovación de nuestro pacto de autogobierno, de nuestro pacto de convivencia entre vascos en la reforma estatutaria. Yo también estoy convencida de que tenemos que seguir apostando por un cauce central de acuerdo entre diferentes.